Un paisaje que parece desafiar al tiempo, un lugar en el que todo armoniza maravillosamente, bosques y praderas, huertas y viñedos entre las cercanas orillas de los ríos y las lejanas colinas. Un paisaje que fue también una señoría, perteneció durante más de 400 años a los príncipes de Liechtenstein, soberanos que ejercieron su poder casi sin limitaciones tanto sobre la vida de sus súbditos como sobre el diseño del paisaje. Las monumentales obras arquitectónicas no son más que una parte de un todo, de un espacio en el que cultura y naturaleza, arquitectura y jardinería conviven artísticamente. Piedra, agua y tierra se presentan en todas sus facetas a lo largo y a lo ancho de 200 kilómetros cuadrados. La pieza central de ese conjunto es el Palacio de Baltitze, que fue durante mucho tiempo la principal residencia de los príncipes de Liechtenstein y se encuentra en la frontera entre Moravia y la Baja Austria. Desde aquí la familia multiplicó sus propiedades, sus dominios abarcaron extensos territorios en Moravia, Bohemia y Austria. Estos nobles habían amasado una gran fortuna, gracias a su agudo instinto para las alianzas ventajosas, una política matrimonial muy atinada y abundantes herencias. Desde el siglo XVII formaban parte de la más rancia nobleza de la corte imperial de Viena. En 1781 el príncipe Alois I se convirtió en jefe de la casa. Pudo entonces dedicarse sin limitaciones a las artes y a las ciencias, pues por fin reinaba la paz en Europa tras largos años de guerra. A pocos kilómetros de distancia de Baltitze, en el valle del río Talla, se encontraba el Palacio de Lernitze, la residencia de verano del príncipe. Alois se propuso reformar los bosques lindantes y transformarlos en un parque de formas geométricas, inspirándose en el modelo francés. El río Talla, que serpenteaba en amplias curvas a través del terreno, había de ser integrado en el parque, el pantano había de ser secado. Ocho extensas avenidas que se unían formando una estrella, atravesaban los bosques. En los cruces y al final de cada una, exóticos edificios resaltaban en artístico contraste frente a las frondosas formas naturales de los árboles. El edificio central de ese conjunto era el Templo del Sol, que Joseph Hartmut, el arquitecto del príncipe, había ubicado en un octógono formado por castaños. Tanto el Templo del Sol como la Glorieta fueron demolidos en el siglo XIX. Sin embargo, aún se conserva una obra de la época de Joseph Hartmut, el Alminar. Nunca sonó el canto del muecín en ese Alminar. Parte de un edificio que nunca fue mezquita. Lo importante era el aire oriental, el exotismo de las formas moras que decoraban la torre, de más de 60 metros de altura. Existían entonces extensos catálogos de construcciones semejantes, destinadas exclusivamente a enriquecer el paisaje. Joseph Hartmut, el arquitecto, era un maestro no sólo de esa especialidad. Fue él quien mezcló por primera vez grafito y barro, obteniendo una mina y lo cubrió de madera, inventando así el lápiz. El príncipe Alois era amante de la arquitectura, pero hacía sus cálculos fríamente para que sus propiedades le dieran altos dividendos. En 1802 contrató al jardinero vienés Joseph van der Schott y lo envió a Norteamérica en búsqueda de semillas de árboles forestales aprovechables y de rápido crecimiento. Durante los cuatro años siguientes, van der Schott envió miles de semillas y brotes a los viveros del Etnitzé. Las especies americanas de pinos y álamos que crecieron aquí se vendieron luego muy bien en el mercado de las maderas combustibles. En 1805 el príncipe Alois cedió su cargo a su hermano Johann, que había sido ascendido de oficial de caballería a mariscal de campo. Inmediatamente Viena fue ocupada por los franceses. En cuanto comandante de caballería de los ejércitos aliados de Austria y de Rusia, Johann combatió en la batalla de Austerlitz contra las tropas de Napoleón. Tras la victoria de los franceses, fue encargado por el emperador de Austria de llevar a cabo las negociaciones de paz con Napoleón, que lo apreciaba mucho. El príncipe Johann comenzó a reformar su parque del Etnitzé precisamente en esta época políticamente tan turbulenta. Hizo cavar un gran lago en el lecho del río Taya y con la tierra obtenida le colocó 16 islas. El curso del río fue desviado para que rodeara al parque. 700 obreros armados de palas y carretillas trabajaron duramente durante seis años para lograrlo. Después, el terreno ya vacío, fue plantado según un plan muy preciso con árboles y arbustos de los viveros principescos. Los árboles americanos, con los hermosos tonos de su follaje y sus ampulosas formas, le dieron al parque un carácter particular. Pero las ansias creativas del príncipe Johann iban mucho más lejos. Para él, sus tierras de Etnitzé y Baltitze eran un parque natural que había de ser embellecido gracias al arte. Un arco de triunfo romano dedicado a la diosa Diana celebra los éxitos y las derrotas de la casa e invita en medio del bosque al encuentro y a la contemplación. En la colina que se elevaba sobre el palacio barroco de Baltitze, el príncipe Johann hizo construir un imponente monumento a la memoria de su padre y de sus hermanos fallecidos, siguiendo el modelo de la columnata del parque de la residencia imperial de Schönbrunn. Esta construcción es testimonio del poder de la dinastía de Liechtenstein y al mismo tiempo de su adhesión al orden feudal de la monarquía de los Habsburgo. Las generaciones siguientes ya no se inspiraron en las obras de la nobleza vienesa, sino en un nuevo lenguaje de las formas importado de Inglaterra. En 1837, Aloy II, sucedió a su padre Johann. Había pasado mucho tiempo en Inglaterra y podido observar cómo la nobleza mantenía su posición aún en la sociedad burguesa. La expresión artística de estas nuevas relaciones de poder fue el estilo neogótico. En 1848, fueron abolidos los últimos derechos feudales de los nobles en el imperio de los Habsburgo. A pesar de ello, el príncipe de Liechtenstein siguió siendo uno de los hombres más ricos de Europa y pudo permitirse la reforma en estilo neogótico de su residencia de verano en Letnitze. La escuela de equitación en estilo barroco y el romántico parque creado respectivamente por su padre y su tío permanecieron intactos. Aloy II tampoco hizo modificar la perspectiva del palacio al alminar que se encuentra a 1400 metros de distancia detrás de las islas a orillas del lago. Al decorar los interiores, el príncipe Aloys se inspiró seguramente en la residencia real del palacio de Windsor. Quizá su residencia veraniega había de dar la impresión de ser la de un soberano. De hecho, el príncipe envió a Georg Wingenmüller, su arquitecto, en un viaje de estudios a Inglaterra. El estilo es impecable y las habitaciones parecen ser ilustraciones de una novela caballeresca. La principesca familia, sin embargo, pasaba sólo pocos meses en verano en esta escenografía. En otoño se invitaba a muchos huéspedes a casar y luego, familia y corte, se retiraban a su residencia principal en Viena. Ya en el siglo XVIII, Letnitze contaba con un invernáculo de naranjos, el mayor de todo el imperio alemán y austríaco, según se decía. El príncipe Alois decidió mandar demoler la construcción barroca y suplantarla por un invernáculo moderno que podía ser calefaccionado. Basándose en principios arquitectónicos que habían sido desarrollados en Inglaterra, Georg Wingenmüller construyó entre 1843 y 1845 un enorme edificio de hierro fundido y vidrio de 92 metros de largo y 13 de altura. Los costes de semejante empresa superaron incluso las posibilidades económicas de un príncipe de Liechtenstein y Alois no pudo pagar la cuenta del herrero. Tuvo entonces que cederle su señoría de Josefdorf para retribuirle los trabajos de construcción del Armazón de Hierro. Bajo el cristalino cielo protector, los jardineros del príncipe crearon un paraíso tropical. A los centenarios naranjos se unieron camellias, maronolias, arancarias y muchas otras plantas aún casi desconocidas en Europa. Al aire libre, la colección de árboles americanos iniciada por Van der Schott fue completada con rarezas del mundo entero. Unas 700 especies de árboles de maderas aprovechables crecen aún hoy en el parque de Letnitze. Desde 1945, los príncipes de Liechtenstein sólo son los señores del pequeño principado independiente que se encuentra entre Austria y Suiza. El singular parque que crearon en Moravia y la Baja Austria sobrevivió a guerras y ocupaciones, penurias y necesidades. Su esencia permanece intacta, la de una impactante simbiosis de naturaleza, arquitectura y jardinería creada por el hombre.